Gaviota llegó a la casa de la abuela Cecilia, pensó que su mamá estaba allá porque no la encontró en la casa. Cuando llega Marcela le dice que estaba en la peluquería. Al llegar y ver a todos reunidos, el doctor de la torre le ofrece asiento y esta no se quiere sentar. Ángela le dice a Gaviota, y eso doctor Olivares no dice que está en Medellín, Gaviota le responde que sí. Pero de una se mete Lucrecia y le dice pues obviamente iba a llegar corriendo, no ve que se dio cuenta que había plata que no iba a permitir que ellos le quitaran ni un peso. Doña Cecilia de una le dice a Lucrecia que se calle y les dice a todos que les va a hacer una advertencia, que esta carta que dejo Octavio ha sido tan extraña tanto para ellos como para Carolina y como para su mamá, y que además sea de lo que se trate el sobre van a tratar ese asunto con mucho decoro. Gaviota le pide permiso a Doña Cecilia y le dice que quiere contestarle a Lucrecia, que ella ha venido a esa casa para quitarle el interrogante que tienen todos ellos, el peso de encima, y que además a ella no le interesa lo que contenga ese sobre y mucho menos quiere aceptar lo que esté en ese sobre hacia ella. Marcela le dice que por favor esté tranquila. Gaviota le dice que ella está tranquila, que lo que pasa es que desde que su mamá la llamó en la tarde, ella estuvo pensando en lo que quería hacer y que ellos se imaginan que pues ya conocen su vida de sobra y que como muy bien ellos saben, ella ha sido una persona del campo y desde muy pequeña ella ha tenido que entender que ha tenido que trabajar y que en la vida a uno no le regalan nada. Y que por lo menos eso le enseñó a su mamá, que ella tiene que ganarse sus cosas trabajando y que ella cree que está trabajando desde que tiene uso de razón. Además les dice que si antes cuando ellos necesitaron ayuda y nunca la pidieron, pues ahora sí que menos la necesitan, que Gaviota está muy bien y ha podido sacar a su mamá adelante. Y que además ella no necesita nada de ellos, que ella ha podido sacar su carrera adelante y tampoco ha aspirado a tener un marido millonario, que ella está feliz porque ha escalado en su carrera. Y le dice a Doña Cecilia que le reitera que a ella no le interesa lo que hay en el sobre. Y van a interrumpir y le dice, y es que usted sí sabe quién es su papá, Gaviota le responde que no. Que ese es un secreto que tiene muy guardado su mamá. Pero ella sí nota que todos ahí están asustados porque se imaginan que qué susto que Doña Octavio haya tenido algo con su mamá y que ella vaya a ser hija de Doña Octavio y que si eso llega a ser verdad, ella se reduce a admitir eso.